gráfico de dispersión animada vamos a utilizar esta base de datos que corresponde a una que tiene la organización mundial de la salud pegamos el vínculo acepta simplemente cargar acá aparece y vamos a elegir entonces gráfico de dispersión en los valores vamos a elegir entonces el continente para detalles en el eje x el total de muertes en el eje y el número de casos vamos a contrastar entonces el número de casos contra el número de muertes y lo que va a determinar el tamaño de cada circunferencia que tan grandes son es el total de casos aquí nos aparece y necesitamos que esto se reproduzca que tenga un movimiento a través del tiempo por lo tanto vamos a buscar aquí donde dice date o fecha y las agregamos en el eje de reproducción aquí abajo ya aparece pues ese eje de reproducción para que al darle clic nos muestra el crecimiento diario voy a empezar a moverlo para ayudarle porque esto es un poquitico lento así como va a ver clic y lo voy a ayudar a que vayan apareciendo y mire que hasta abril no se empezaron a manifestar los grandes casos voy a seguirlo moviendo acá ya vamos en mayo y miremos quién es este aquí dice continente entonces son en los datos que no han sido añadidos alguno de los países o en general ya tocaría mirar bien con detenimiento este es de europa este es de norteamérica entonces para verlo mejor vamos a venir aquí al rodillo vamos a venir a detalles o más bien a configuración perdón y en etiquetas vamos a activarlas pues para que cada círculo tenga su valor luego en colores de datos a cada continente le podemos asignar un color diferente activando esto a norteamérica vamos a darle entonces el color rojo por ejemplo a sudamérica el color verde en color personalizado lo vamos a buscar un verdecito por acá a ásia vamos a ponerle el morado a europa el color puede ser naranja a áfrica el amarillo y o sea ni a dejemos lo como este dato de aquí arriba nos está estorbando porque no especifica pues un continente entonces vamos a filtrar acá por continente y a seleccionarlos todos excepto este que está vacío mire que ni siquiera tiene título por lo tanto pueden ser datos en blanco datos que no se llenaron y al ejecutarlo de acá vamos a ver el crecimiento yo le voy a ir ayudando y así se entiende mejor miremos cómo va europa norteamérica asia y el verde sudamérica entonces a medida que vamos moviendo vamos a notar cómo creció esto ya al 12 de junio vamos a seguir creciendo y al movernos en el tiempo miren que europa ya no crece más va o sea que va a empezar a devolverse sería lo normal o quedarse quieto según la realidad se devuelve sudamérica mire todo lo que ha crecido ya sobrepasó a asia en el total de muertes y en el total de casos así así nos está ganando porque está más arriba recuerden que este eje son los casos nuevos entonces por eso lo que va subiendo son casos nuevos y lo que avanza hacia la derecha son las muertes norteamérica va ganando en todos los sentidos y ser esta herramienta que no la hemos visto antes en ninguna gráfica que muy pocas visualizaciones la tienen y es la de analytics que nos permite crear o añadir líneas acá líneas de porcentaje línea de la mediana del promedio del máximo del menor línea constante de la x o la y la del promedio es una muy utilizada y vamos a agregar un promedio en base al total de muertes miren acá el total de muertes todos superaron el promedio según esta línea o el número de casos voy a escoger mejor el número de casos que viene siendo esta de acá es decir al 18 de julio casi todos los continentes excepto oceanía superaron el promedio del número de casos vamos a venir más atrás en el tiempo esto estaba normalito el 14 de febrero y solamente asia en febrero era la más perjudicada cierto miren ya para abril dos meses después cómo fue cambiando todo entonces para verlo mejor voy a darle clic acá y si queremos verlo de otra manera podemos venir entonces a este botón y añadir en lugar de continente la localización es decir los países para que nos muestre cómo fue esto ya por países le voy a dar play y note pues que los que más han crecido son brasil y eeuu la idea méxico va por acá kazajistán latinoamérica ha superado pues esta línea de promedio y lo que nosotros podemos hacer para conocer ese promedio real es darle acá en analytics en línea de promedio esta opción que se llama etiqueta de datos para activarlo luego vamos a decirle que el color de la línea que sea otro mejor que sea por ejemplo rojo más vistoso en base al valor y a ver en base al valor y que aparezca al lado derecho para que lo podamos notar puesto que aquí hay tantos números que no se nota entonces sólo tiene el valor pero sería incluso mejor nombre y el valor entonces el promedio de casos por día es 4607 si bien también podríamos sacar más líneas de promedio dependiendo pues de esta otra variable del total de muertes y saldría acá pero vamos a dejarlo así como todos los países tienen el mismo color para diferenciar los digamos los más alterados los que tienen mayores casos los más afectados podemos venir acá a colores de datos clic en fdx y escoger acá divergente cambiamos este azul clarito por un digamos un azul más fuerte citó y acá vamos a elegir este tono rojo aceptar si queremos ver el comportamiento de brasil le podemos dar un clic y acá nos hace una línea de brasil por ejemplo con eeuu lo mismo con la india cierto con cada uno nos va mostrando su recorrido voy a llevarlo incluso hasta el final bien pero si lo tuviéramos como continentes que sería todavía mejor puesto que hay tantos países que no se alcanzan a graficar y que tienen unos valores tan similares que es mejor tener esto agrupado cuando hay muchos datos siempre en cualquier gráfica en cualquier visualización agrupamos esto le voy a dar un clic a sudáfrica y aquí me muestra el movimiento de ella este fue el de norteamérica que empezó antes a bajar hasta por acá vea esto fue hasta hasta el miércoles 3 de junio y de ahí en adelante empezó a subir dramáticamente europa europa que ha ido bajando cierto y podemos con control presionado mirar otro casito por ejemplo el de asia como fue subiendo entonces ahí vemos pues el comportamiento a través de estos círculos que tienen movimiento por acá